Será un espacio de diversión para toda la familia, aunque especialmente para los más pequeños. En los próximos días los niños podrán participar en un concurso de dibujo o elaborar papel, entre otras actividades. Vamos a tener un taller que se llama la papisa, que es hacer pequeña bisutería también con papel, o un taller que va a organizar, por ejemplo, la madriguera de Carlota, donde lo que se va a hacer es decorar un árbol de Navidad con madera. Los artesanos de Mijas también nos ofrecerán las mejores ideas para decorar nuestra casa y un sinfín de artículos para regalar en estas fechas. Y entre todas las personas que compren en esta feria se sortearán diferentes cestas con productos mijeños. Se quiere caracterizar esta feria primero por la calidad de los productos que allí se van a vender, tanto a nivel de artesanía y productos artesanos y productos mijeños, como a nivel de gastronomía. Las pastorales de Mijas subirán al escenario para amenizar la feria con los villancicos de toda la vida. Tampoco faltarán actuaciones de flamenco y la visita de Papa Noel, que atenderá a los pequeños el próximo 21 de diciembre. Donde los niños podrán entregarle su carta y si han sido buenos, pues Papa Noel podrá o no traerle las cosas que allí piden. Esta primera feria artesanal se clausulará en la tarde del 5 de enero, precisamente con la llegada de los Reyes Magos de Oriente.